La Casa de las Telarañas En el pequeño pueblo de sombra vieja, donde las calles se estrechan y las casas parecen susurrar secretos, se alza una construcción que desafía el tiempo y la cordura. La Casa de las Telarañas, como la llaman los lugareños, es un lugar que inspira temor y curiosidad a partes iguales. La casa se encuentra en el extremo más alejado del pueblo, rodeada por un bosque denso y oscuro. Su fachada, una vez pintada de blanco, ahora está cubierta de musgo y manchas de humedad. Las ventanas rotas parecen ojos vacíos que observan a quienes se atreven a acercarse, pero lo que más inquieta a todos son las telarañas. No son las telarañas comunes y corrientes que se encuentran en cualquier rincón olvidado, estas son diferentes. Son más densas, más gruesas, como si fueran tejidas por arañas gigantes. Los lugareños evitan pasar cerca de la casa. Los niños cuentan historias de fantasmas y almas atrapadas en sus redes. Los ancianos susurran sobre un antiguo pacto con criaturas sobrenaturales que protegen la casa. Nadie sabe a ciencia cierta que hay dentro, pero todos coinciden en que quien entra nunca sale. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras un manto de nubes, un valiente explorador llamado Eduardo decidió desafiar el tabú. Armado con una linterna y un cuchillo oxidado, se adentró en la casa de las telarañas. El aire estaba cargado de electricidad, y el silencio era opresivo. Cada paso resonaba en las paredes como un eco lejano. Eduardo avanzó por pasillos estrechos y habitaciones vacías. Las telarañas se enredaban en su cabello y se pegaban a su piel. Escuchó susurros, como voces que emergían desde las profundidades de la casa. Los pasos resonaban detrás de él, pero cuando se giraba, no veía a nadie. El miedo se apoderaba de su corazón, pero su curiosidad era más fuerte. Finalmente, llegó a una habitación central. El polvo flotaba en el aire, y las telarañas formaban una maraña impenetrable. En el centro de la habitación, había un enorme espejo cubierto de telarañas. Eduardo se acercó y limpió parte del cristal con la manga de su chaqueta. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el espejo, su reflejo no era sólo suyo. Detrás de él, en la oscuridad, había figuras borrosas, sombras que se movían. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando se dio cuenta de que las telarañas cobraban vida. Se retorcían, se estiraban como tentáculos hacia él. Eduardo intentó retroceder, pero las telarañas lo atraparon. Lo envolvieron como un capullo, sofocándolo, arrastrándolo hacia el espejo. Nunca más se supo de Eduardo. Los lugareños dicen que su alma quedó atrapada en la casa de las telarañas, condenada a tejer eternamente las redes que atrapan a los incautos. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse demasiado. La casa sigue en pie, sus telarañas más densas que nunca, esperando a su próxima víctima. Así que si alguna vez visitas Sombra Vieja y ves la casa de las telarañas, piénsalo dos veces antes de cruzar su umbral. Porque, como dicen los lugareños, quien entra nunca sale. La casitas de los llanos En los extensos llanos, donde el viento acaricia la hierba y el cielo se extiende sin límites, se alzan pequeñas casas abandonadas. Son como suspiros del pasado, testigos mudos de historias que se desvanecieron con el tiempo. Nadie sabe quiénes vivieron allí ni por qué se marcharon, pero las casitas persisten, como si sus cimientos estuvieran anclados en la memoria misma de la tierra. Los viajeros que se aventuran a explorar estos campos solitarios cuentan historias que erizan la piel. Las casitas parecen esperar a sus visitantes, con sus ventanas rotas y sus puertas tambaleantes. Algunas están cubiertas de hiedra, otras se desmoronan lentamente. Pero todas comparten un aura de abandono y melancolía. Una noche, María, una joven curiosa, decidió pasar la noche en una de estas casitas. La luna brillaba como un faro en el cielo despejado. María encendió una vela y se sentó en el suelo de madera. El viento susurraba entre las rendijas, y las estrellas parpadeaban como ojos curiosos. Fue entonces cuando escuchó las risas. Eran risas infantiles, alegres y traviesas. María se estremeció. ¿Quiénes eran los niños que jugaban en la oscuridad? No había señales de vida alrededor. Pero las risas persistieron, como si los espíritus de los pequeños aún se escondieran entre las paredes. Las sombras correteantes Otro viajero, Antonio, relató su experiencia en una de las casitas. Decidió pasar la noche con la esperanza de descubrir el misterio. A medida que la oscuridad envolvía el paisaje, las sombras comenzaron a moverse. Antonio vio figuras diminutas, como siluetas de niños, correteando por el suelo. Las sombras se deslizaban entre las habitaciones, jugando a las escondidas. Antonio intentó seguirlas, pero siempre se desvanecían antes de que pudiera atraparlas. Eran como suspiros de la infancia, como recuerdos que se niegan a desaparecer. ¿Eran los espíritus de los niños que alguna vez vivieron allí? ¿O algo más antiguo y profundo? Los espíritus de niños perdidos Los ancianos del pueblo cuentan leyendas sobre las casitas. Dicen que hace mucho tiempo, una familia vivía allí. Eran felices, pero un día, los niños desaparecieron sin dejar rastro. Los padres buscaron incansablemente, pero nunca los encontraron. Desde entonces, las casitas quedaron vacías, esperando el regreso de los pequeños. Algunos creen que los espíritus de los niños perdidos aún juegan en las sombras. Otros dicen que son guardianes de secretos olvidados. Pero todos coinciden en que las casitas son un umbral entre mundos. Un lugar donde el tiempo se desvanece y los corazones laten en sintonía con la eternidad. Así que la próxima vez que camines por los llanos y veas una casita abandonada, detente un momento. Escucha las risas, observa las sombras. Quizás, sólo quizás, te encuentres con los espíritus de los niños que aún buscan su camino de regreso a casa. La aterradora casa del río En las orillas del río Jougioveni, en las afueras de Pittsburgh, Estados Unidos, se alza una mansión abandonada que desafía la cordura y atormenta los sueños de quienes la conocen. La aterradora casa del río, como la llaman los lugareños, es un lugar que trasciende la realidad y se sumerge en lo sobrenatural. La casa se alza en un lote de 7000 metros cuadrados, empapelada y poco iluminada. Su fachada, una vez majestuosa, ahora está cubierta de yedra y decadencia. Los lugareños evitan mencionarla en voz alta, como si pronunciar su nombre atrajera desgracia. Pero aquellos que se aventuran a cruzar su umbral descubren que la maldición es real. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Armados con linternas y nervios de acero, entraron en la casa del río. El aire estaba cargado de electricidad, y el sonido del agua del río parecía distorsionado. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Los jóvenes avanzaron por pasillos oscuros, sus pasos resonando como latidos de corazón. Escucharon lamentos, como si las paredes recordaran tragedias pasadas. Las sombras se movían, danzando en las esquinas, como si fueran testigos silenciosos de los horrores que habían ocurrido allí. Al amanecer, sólo uno de los jóvenes salió de la casa. Su cabello, una vez oscuro, ahora estaba salpicado de canas. Su mirada estaba vacía, como si hubiera visto más allá de la realidad. No pudo recordar lo que había ocurrido dentro, sólo que había envejecido décadas en una sola noche. Los lugareños murmuraron que la casa del río se alimentaba de almas jóvenes, robándoles el tiempo y la cordura. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Por qué sólo uno de los jóvenes había sobrevivido? Nadie lo sabía con certeza, pero todos temían el río que fluía junto a la mansión, como si fuera un río de olvido y desesperación. Algunos creen que la casa del río es un portal hacia otro mundo. Un lugar donde las leyes de la física se retuercen y los espíritus vagan sin rumbo. Otros dicen que los antiguos dueños hicieron un pacto con seres oscuros a cambio de riqueza y poder. Sea cual sea la verdad, la casa sigue en pie, esperando a los valientes que se atrevan a cruzar su umbral. Así que, si alguna vez te encuentras cerca del río Yovioveni y ves la casa del río, piénsalo dos veces antes de entrar. Porque, como dicen los lugareños, quien cruza su umbral nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? La casa de la zona del silencio En el corazón del Bolsón de Mapimí, un vasto y desolado desierto en el norte de México, se encuentra un lugar que desafía la lógica y la comprensión humana, la zona del silencio. Los científicos la estudian con asombro y los lugareños la temen como si fuera un portal hacia otro mundo. La leyenda de la zona del silencio se teje entre los hilos de lo real y lo sobrenatural. En este inhóspito rincón, los relojes se detienen, las ondas de radio se desvanecen y los sonidos se esfuman. ¿Qué fuerza misteriosa habita aquí? ¿Qué secretos oculta este lugar? El desierto y su pasado remoto Hace millones de años, el Bolsón de Mapimí yacía bajo las aguas del antiguo mar de Tetis. Los fósiles marinos incrustados en su suelo arenoso atestiguan este pasado acuático. Pero el tiempo transformó la geografía, emergiendo masas continentales y creando el desierto chihuahuense que conocemos hoy. En el centro de este vasto desierto, la zona del silencio se alza como un enigma. No tiene coordenadas precisas, es más bien un estado de conciencia alterado. Los científicos han intentado descifrar su naturaleza, pero las respuestas se escabullen como el viento que sopla sobre la tierra reseca. Quienes se aventuran a entrar en la zona del silencio experimentan una quietud inquietante. El aire se espesa, y el silencio se vuelve tangible. Los pasos apenas hacen eco, como si la realidad misma se hubiera retirado. Los relojes, incluso los más precisos, se detienen. Los sonidos cotidianos, como el canto de los pájaros o el zumbido de los insectos, desaparecen. Un hombre valiente, Javier, decidió pasar una noche en la zona del silencio. Armado con una linterna y un cuaderno, anotó sus observaciones. La luna brillaba alta en el cielo, pero su luz parecía apagada, como si alguien hubiera atenuado el interruptor cósmico. Javier escuchó susurros, palabras ininteligibles que flotaban en el aire. Las voces parecían provenir de todas partes y ninguna a la vez. Las voces de los secretos oscuros Javier se acurrucó en su saco de dormir, tratando de ignorar las voces. Pero eran persistentes, como si quisieran revelarle algo. Secretos oscuros, murmuraban. Verdades olvidadas. El viento soplaba a través de las grietas de la casa solitaria donde había decidido pasar la noche. Las paredes parecían vibrar con una energía desconocida. A medida que las horas avanzaban, Javier perdió la noción del tiempo. Las voces se intensificaron, susurrando historias de civilizaciones antiguas, tecnologías perdidas y pactos con seres de otros mundos. ¿Eran alucinaciones? ¿O la zona del silencio realmente guardaba secretos ancestrales? Al amanecer, Javier salió de la casa. Su mirada estaba desenfocada, su mente turbia. No podía recordar todo lo que había escuchado, pero una certeza lo atormentaba, había tocado los límites de la realidad. Las voces, los secretos, la quietud, todo formaba parte de algo más grande. Algo que trascendía la comprensión humana. Desde entonces, Javier vive en un estado de enajenación. Sus ojos brillan con una luz extraña, y sus palabras son incoherentes. Algunos dicen que la zona del silencio lo atrapó en su red de misterios. Otros creen que él ahora es uno de los guardianes de sus secretos. Así que la próxima vez que pases cerca del bolsón de Mapimí, detente un momento. Escucha el viento, siente la quietud y pregúntate, ¿qué secretos oculta la zona del silencio? La casa abandonada del bosque Había una vez un grupo de amigos, Diego, Julia y Andrés. Estaban en busca de aventuras emocionantes, y su curiosidad los llevó a un lugar que la mayoría evitaría. Una casa abandonada. La casa se alzaba en medio de un bosque tupido, sus paredes de ladrillo rojo desgastado y sus ventanas rotas. La maleza había reclamado el jardín, y las ramas de los árboles se entrelazaban sobre el tejado como dedos esqueléticos. El día en que decidieron explorarla, el cielo estaba nublado y el aire tenía un olor a humedad y abandono. La puerta principal, cubierta de polvo y telarañas, se abrió con un chirrido ominoso. Al entrar, los amigos notaron que algo no estaba bien. La casa estaba fría, oscura y llena de un silencio opresivo. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras avanzaban por los pasillos. Diego, el más valiente del grupo, fue el primero en subir la escalera de caracol que conducía al piso superior. Las paredes estaban manchadas y descascaradas, y los retratos de antiguos habitantes colgaban torcidos en las paredes. Julia y Andrés lo siguieron, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y miedo. En una de las habitaciones, encontraron un viejo piano cubierto de polvo. Las teclas estaban amarillentas y desafinadas. Diego se sentó frente al instrumento y tocó una nota. El sonido era discordante y siniestro. Julia se estremeció y miró a su alrededor. Las sombras parecían moverse en las esquinas de la habitación, como si estuvieran acechando. Andrés exploró el sótano. Allí, encontró una puerta cerrada con una cerradura oxidada. Sin embargo, la cerradura cedió fácilmente ante su insistencia. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío los envolvió. La habitación estaba iluminada por una única vela en un rincón. En el centro, había una caja de música antigua. Cuando Diego la abrió, la melodía que salió de ella era melancólica y perturbadora. De repente, la puerta se cerró detrás de ellos. Estaban atrapados en la habitación. La caja de música seguía sonando cada vez más fuerte, hasta que de repente, dejó de sonar. Una figura oscura apareció en la habitación. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los amigos se dieron cuenta de que estaban en peligro. Corrieron hacia la puerta, pero estaba cerrada. La figura oscura los perseguía, moviéndose con una agilidad inhumana. Las paredes de la habitación se cerraban lentamente, amenazando con aplastarlos. Diego, Julia y Andrés gritaron, luchando por escapar. Justo cuando la figura oscura estaba a punto de atraparlos, la caja de música comenzó a sonar de nuevo. La figura desapareció, y la puerta se abrió de repente. Los amigos salieron corriendo de la casa abandonada, sus corazones aún palpitando de miedo. Desde ese día, nunca volvieron a explorar la casa. Se dieron cuenta de que algunas aventuras pueden ser demasiado peligrosas, y que hay secretos oscuros que es mejor dejar en paz. Si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, y suscríbete. Y deja un comentario para saber qué te pareció las historias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!